Nos tomamos dos whisky y comenzamos a arreglar los asuntos internacionales. Y ahí sí los hombres, cuando hablamos de política internacional, después de dos whisky, somos grandes diplomáticos, con todas las confusiones que hay en el mundo. Roma, París, Londres, en Israel. Israel culpa a Egipto, Egipto culpa a Israel. No me explico por qué los árabes y los israelíes no arreglan sus diferencias como a la de los cristianos. No me explico por qué los israelíes no arreglan sus diferencias como a la de los cristianos.